37 minutos, pasan ya de las 12 del mediodía los fuertes vientos. No han permitido abrir esta mañana la estación de esquí de Valdezcaray en Puertas del segundo fin de semana de marzo. Ya estamos a 9, nos acompañan las nubes y también el nombre del tiempo, el responsable de Meteo Sojuela, José Calvo, buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia. Tenemos una cita pendiente desde el miércoles. Repaso a las previsiones en esta jornada que, bueno, sí, tenemos anuncio de vientos fuertes de 80 kilómetros para hoy. El aviso se convierte en naranja el domingo con rachas de hasta 100 kilómetros por hora, pero está siendo una semana más o menos tranquila. Sí, la semana ha sido más o menos tranquila, pero fíjate, ya han aparecido las primeras tormentas de primavera, que a lo mejor los oyentes no se han dado cuenta, pero creo que fue el miércoles o el martes, cuando hubo una nube de tormenta, un cúmulo nimbo que bajó por todo el valle, incluso aparecieron algunos rayos. Claro, no son las tormentas de verano, pero dejo precipitación en forma de esas cortinas. O sea, que sigue habiendo mucha actividad, aunque parezca que no, porque la configuración atmosférica se mantiene igual que en las últimas semanas, por aquello que te recuerdo del calentamiento de la estratosfera y el desalojo de aire polar. Y ese desalojo de aire frío en el Atlántico genera profundísimas borrascas, además siguen las altas presiones en latitudes altas, de manera que las borrascas que normalmente circularían por latitudes altas, pues están obligadas a descender. Y hay un constante paso de borrascas, de frentes por la península, evidentemente la fachada atlántica, el suroeste, el noroeste, son las zonas más afectadas. Y en La Rioja nos afectan, aunque de una forma más sutil. Con estos días que se nublan, con la llegada de frentes, después aparece el sol, variedad. Y sobre todo viento, viento en cumbres es muy característico de esta situación. Valdesca de cerrada, por esos fuertes vientos, hoy hasta las 9 de la noche vamos a tener ese aviso amarillo, 80 km por hora se esperan algunas rachas, pero para el domingo la cosa se recrudece, de momento, porque esto va cambiando. Sí, hay una profundísima borrasca en el Atlántico, ya tiene nombre, se llama Celis, además estamos siguiéndola muy de cerca, porque si se profundiza de una forma muy rápida e intensa, se sufrirá un proceso de ciclogénesis explosiva, que como ya sabes, en realidad no es una entidad en sí. Lo que nos afecta a nosotros son los frentes asociados a esa borrasca que se forma por este proceso. Pero efectivamente está muy cerca, se está acercando, el domingo se situará en la zona del Cantábrico y va a seguir generando vientos muy fuertes, que aquí lo notaremos, sobre todo en las cumbres, pues que además ya está activado ese aviso naranja, superarán fácilmente los 100 km por hora, incluso más. Bueno, es el viernes, o sea, el domingo. El domingo, hoy estamos a viernes, Logrostock está en marcha desde las 10 de la mañana, bandas profesionales esperando mostrar cómo va a sonar la Semana Santa, mañana por la tarde por la zona histórica de la capital, y bueno, como cualquier fin de semana, pues todos pendientes un poco más del tiempo. ¿Cómo lo tendremos los próximos días? Pues se mantiene esta situación, lo que te contaba antes, van a seguir llegando frentes a La Rioja, cuando llegue el frente dejará cielos nubosos, hoy viernes se espera a lo largo de esta tarde, pueden caer precipitaciones, lo que pasa es que es cierto que con vientos del suroeste, todas estas precipitaciones se quedan en zonas de la ibérica, la ibérica hace un poco de pantalla, de escudo, de manera que es donde más lluvia se produce, y al valle llegan de forma dispersa, así que aunque puede llover, no se espera que lo haga con mucha abundancia. En cuanto a los vientos, que quizá también sean importantes, también se quedan, sobre todo en zonas de cumbres, en el valle suele soplar sureste, y lo hace de forma más floja o de forma más moderada. Entonces, se espera tiempo revuelto, sí, hay riesgo de lluvia, sí, pero no espero yo que sea mucha cantidad de lluvia. Como para suspender en alguno de estos actos nada, ¿no? Yo creo que no, además las temperaturas van a ser suaves, así que en realidad tampoco será un ambiente muy desapacible, a no ser que se modifique la posición de esa borrasca, y puedan llegar frentes más activos, pues yo creo que las precipitaciones serán llevaderas. Y todavía nos queda, pues, una semana larga de invierno, aunque tengamos ya alguna tormenta de primavera. Sí, sí, todavía, y además es que no te creas que se ven atisbos de cambio en la configuración. Desde luego es increíble, porque escuchaba esta mañana en la radio que en la zona de Grazalema, que es una de las que más llueve de España, durante este episodio se van a recoger mil litros en solo, fíjate, en metros cúbicos. Me he dicho litros, mesómetros cúbicos, pero en este episodio, el caso es que, fíjate, en febrero aquí, que ha sido un mes lluvioso, han caído 20, pues imagínate. ¿De 20 a mil? Hay mucho, hay mucha diferencia. Es una barbaridad. Bueno, pues nada, algo de inestabilidad, pero sin mucho problema, variedad en los próximos días y la próxima semana más con José Calvo. Buenas tardes, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Buenas tardes, muchas gracias.